¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Samuel Martínez y estamos en otro video más. Este, amigos, yo sé que no he subido videos en una o dos semanas. La verdad, he tenido tantos problemas y tantas cosas que hacer que ya no me dan chances de grabar en toda esta semana. Bueno, en todas estas semanas. Pero aquí estamos con otro video. Como es el título de hoy, este, pues es un DIY, una línea del tiempo de nuestra vida, en este caso va a ser de mi vida. Este, y pues esto se ve bien vintage, bien Tumblr, la neta. Yo creo que es algo que a lo mejor todos hemos visto en fotos en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en Google, en Instagram, en todas partes y hasta en Instagram. Estuvo mucho en tendencia, la verdad, ahorita yo no lo he visto. Pero la verdad, se me hace una idea muy básica, pero aparte de básico, yo creo que lleva mucho sentimiento el hacerlo. Porque, pues buscas fotos, este, de cuando eras niño hasta ahorita de grande. Eh, y pues nada, vamos a empezar. Amigos, el material que vamos a ocupar son unas tijeras, las pinzas, las fotos, clavos, el martillo y la serie. Aquí no lo presenté porque se me olvidó. Y bueno amigos, esto es todo el material que vamos a utilizar. Este, en este caso, pues yo lo voy a poner en esta parte de aquí de mi esquina de mi sala de la casa. Este, esto porque pues llama mucho la vista, la puerta está en contra esquina, entonces va llamar mucho la vista. Y bueno amigos, así es como nos tienen que quedar las fotos ya bien recortadas. Ya sea que si les quieras dejar un margen al postado de la foto o si les quieras recortar al ras, independiente de cada quien. Miren, al nuevo miembro de la familia. Uy. Se llama Bambi. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Vamos a clavar según el orden aquí en el martillo y tengan cuidado. Y después vamos a entregar la serie según el orden de los clavos que pusieron. Amigos, se me ha olvidado decirles que mi serie navideña estaba muy chica. La verdad no porque me van a comer todas las fotos. Y aparte tiene una estrella que también se me ha olvidado comentarles. Ustedes si pueden compren una serie que sea larga, más o menos unos dos o tres metros, dos metros y medio. Y que no tenga estrella. Y así. Ya estamos cansados pero creanme que vale la pena. Si les gustan las luces así como navideñas en sus cuartos, la verdad. Ahora vamos a proseguir a poner las fotos. Para esto vamos a ocupar ya por último las fotos y las pinzas de tendedero de madera. Y listo. Ahora si ya aquí lo decueras a tu gusto. Ya sea desde las fotos donde sales más pequeño hasta las fotos donde sales más grande. Ahí ya es decisión de cada quien. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar. Ya por último pegamos las fotos con las pinzas. Más bien como si fuera ropa. Y pues ya las pones al orden que tu gustes. Ese es el resultado final y espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. ¡Mua! Amigos y este fue el resultado final Este creo que lo dejé muy arriba Tenía que estar algo abajo Pero fíjense que me gustó Así como se ve más en la esquina También lo pueden poner en la parte plana de la pared Este Y se ve más cool Igual pueden pintar las pinzas de colores O así dejarlas La verdad yo aquí las decidí dejar Se me parece que se ve muy bien Y bueno amigos Pues esto fue todo el video de hoy Este espero les haya gustado Espero que lo hagan Si es así pues no olviden Mandarme sus fotos Si quieren verdad Y también Que les haya gustado Este Este fue el video de hoy Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Bye No olviden suscribirse y darle like Y activar la bonita y comentar Bonita y bye No olviden suscribirse y darle like No olviden suscribirse y darle like